Cuatro alcaldes del Departamento del Cesar serán denunciados ante la Fiscalía por el delito de constreñimiento al sufragante. Hemos recibido quejas por parte de funcionarios y contratistas de varios municipios de Valledupar, en especial del municipio de San Diego, donde se ha venido presionando a los funcionarios y contratistas a que tenían que asistir al evento de ayer, que se realizó en la Plaza Alfonso López de Valledupar, y donde se les obligaba no solo a asistir, sino también a llevar a algunas personas. Como contraprestación les daban algunas camisas, les daban gorra, les daban publicidad y les daban lo concerniente al transporte. Lo que hemos visto es que al parecer, y así lo vamos a demostrar en las respectivas denuncias penales y las quejas disciplinarias que vamos a presentar contra estos mandatarios y contra algunos otros funcionarios de las entidades públicas, es que han estado utilizando recursos públicos para hacer campaña política. Y entonces aquí a todos tenemos que mirarlo con el mismo rasero, no solo al alcalde de Medellín, sino contra todos los servidores públicos y en especial contra los mandatarios municipales. Bueno, ¿la pena por este delito oscila en cuántos años? De cuatro a nueve años da penalmente y disciplinariamente, como ya lo vimos con el alcalde de Medellín, da inicialmente con una suspensión y posiblemente da con destitución del cargo. ¿Cuáles son los elementos materiales probatorios que tiene usted para instaurar esta denuncia? Tenemos que varios funcionarios de estas alcaldías nos mandaron videos, nos mandaron audios y nos mandaron mensajes de WhatsApp dándonos esa información. Toda esa información la vamos a hacer llegar a los entes de control, pero también pasó algo curioso y es que en algunas alcaldías, y creo que también ocurrió en la gobernación, ayer no hubo atención al público para que todos los funcionarios pudieran ir a dicho evento. Ayer en las redes sociales, si tú las revisas, hay quejas de personas que acudieron a la gobernación a sacar pasaporte y sencillamente no había atención al público. Aquí en la alcaldía de San Diego, están convocando una reunión mañana de pico allá en el valle, ¿cierto? Y están obligando a los trabajadores a ir, y además de eso, que lleguen cada uno tres personas con lista en mano. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma